Por obvias razones, la afluencia de asistentes al Abierto Mexicano de Tenis no es la misma que en años anteriores, sin embargo, como van transcurriendo las jornadas, mayor es el número de personas que llegan a disfrutar de este torneo. Y para los que se dieron la oportunidad de estar presentes en esta edición, los ha dejado sorprendidos. Muy buena organización y además todo muy protegido, muy limpio, nos sentimos muy tranquilos y muy a gusto. Pareciera que no pasó nada, ¿verdad? Pareciera que no pasaba, que no ha pasado nada, pero sabemos que sí sucedió. La gente de aquí le está echando muchísimas ganas y pues nosotros apoyando. Yo vengo de Valle de Bravo, es la primera vez que vengo al Abierto de Tenis y pues parte de la motivación es venir a apoyar la economía de acá. ¿Cómo lo encuentras? ¿Cómo ves el estadio? ¿Cómo las instalaciones? Increíble, la verdad. O sea, más de lo que esperaba. Yo vengo de la Ciudad de México, también es la primera vez aquí. Y padre, hicimos una super experiencia, muy recomendado para todos. Hay partidazos y el estadio está impresionante. Saludamos del estado de Hidalgo y del estado de México. Saludos a la familia y a los amigos. Pues ahí está esta segunda jornada del Abierto Mexicano de Tenis. Por supuesto que trajo pues la atención de gente que como lo escuchó, que tiene años viniendo al Abierto Mexicano y esperan lo mejor de este. Este es el número 31. RTG Noticias, Máhuido Reyes.